El amor es la espera sin límites, es la entrega sin límites, y es la disculpa sin límites Bueno bienvenidos, que alegría tenerles a ustedes aquí en esta noche Yo a esta hermana quiero darle un abrazo Y con este abrazo quedan todos abrazados, de acuerdo Muy bien, quiero en estos momentos llamar a mi querido hermano en el sacerdocio Al padre Pedro Pablo Trejo Vargas, padre y pastor de esta comunidad parroquial de Gaspar Hernández Con sus comunidades, que tienen para nosotros las palabras de bienvenida Y les recibimos con un fuerte aplauso Buenas noches Que el Señor les bendiga siete veces al día De manera que lo que queda de este día, les quedan siete bendiciones Porque ya está terminando el día, ¿verdad? Que bueno que vinieron Nos da mucha alegría que estén aquí, realmente que sí Y la presencia de ustedes es un signo de la bendición de Dios Y como yo estoy convencido que cuando el pueblo se reúne Y le expresa un amor especial al Señor Ese derrite en darnos bendiciones a nosotros Por eso yo estoy convencido, seguro de que las bendiciones que van a recibir Serán abundantes Porque han venido a alabar y bendecir el nombre del Señor Su estar aquí es un estar en la presencia de Dios Y cuando se está en la presencia de Dios Se está con el corazón entregado Por eso aquella frase de este mes, de febrero Déjense tocar el corazón del Señor Y todo lo demás será añadidura De manera que bienvenidos y bienvenidas sean todos A esta noche de alabanza, de reflexión, de encuentro con el Señor Abran su corazón, goces en Él Y que sigan siendo bendecidos por Él Bienvenidos Alabado sea el Señor en cada uno de ustedes Y sigamos juntos glorificando al Señor nuestro Dios Santa noche para todos Amén Muchas gracias al Padre Pedro Pablo Por las palabras de bienvenida Que nos hacen sentir en casa Bueno, vamos ahora a disfrutar de buena música Y dicen por ahí que el que canta ora El que canta ora Entonces en este momento prepárense Preparen las voces, las palmas Y luego para recibir a este hermano nuestro Muy conocido Euridimena y su ministerio Iluminados por Cristo Otra vez cantaré una linda canción Otra vez cantaré Para Cristo que es mi Señor Para Cristo mi Salvador Para Cristo que es mi Señor Una canción cantaré para Cristo que es mi Señor Para Cristo mi salvador, para Cristo que es mi Señor Una canción cantaré Otra vez cantaré una linda canción Otra vez cantaré una canción Otra vez cantaré una linda canción Otra vez cantaré una canción Para Cristo que es mi Señor Para Cristo mi salvador, para Cristo que es mi Señor Una canción cantaré para Cristo que es mi Señor Para Cristo mi salvador, para Cristo que es mi Señor Una canción cantaré Vamos a ponernos de pie, todo el mundo de pie viene Y con la palma todo el mundo Para Cristo que es mi Señor, para Cristo mi Salvador Para Cristo que es mi Señor, una canción cantaré Para Cristo que es mi Señor, para Cristo mi Salvador Para Cristo que es mi Señor, una canción cantaré Para Cristo que es mi Señor, para Cristo mi Salvador Para Cristo que es mi Señor, una canción cantaré Para Cristo que es mi Señor, para Cristo mi Salvador Para Cristo que es mi Señor, una canción cantaré Buenas noches ¿Cómo se siente el pueblo de Dios? Vamos a decírselo cantando entonces, vamos a ver Yo no sé de ti Yo quiero ahora Yo no sé de ti Yo quiero ahora Yo quiero sentir El poder del cielo Y yo quiero sentir El poder del cielo Y yo no sé de ti Yo quiero ahora Yo no sé de ti Yo quiero ahora Yo quiero sentir El poder del cielo Y yo quiero sentir El poder del cielo Y yo no sé de ti Yo quiero ahora Yo quiero sentir El poder del cielo El poder del cielo Y yo quiero sentir El poder del cielo Y bendíceme, bendíceme Bendíceme ahora Bendíceme, bendíceme Bendíceme, bendíceme Bendíceme ahora Bendíceme, bendíceme Bendíceme, bendíceme Bendíceme, bendíceme Bendíceme ahora Y yo no sé de ti Yo quiero ahora Y yo no sé de ti Yo quiero ahora Y yo quiero sentir, el Poder del Cielo Y yo no sé de ti, yo quiero ahora Y yo quiero sentir, El Poder del Cielo Y yo quiero sentir, El Poder del Cielo Bendíseme, bendíseme ahora Y con la palma a todo el mundo ¡Eso es mi de esas palmas para Cristo! ¡Eso es mi de esas palmas! 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 esta noche de aquí verdad cuántos son los que quieren alcanzar su milagro amén qué bueno que todos hayamos venido con la fe necesaria eso es lo único que necesitamos fe para llevarnos ese milagro en nuestras manos saben que el señor puede hacer grandes cosas en nuestras vidas dice la palabra que los enfermos sólo tenían que tocar el borde de su manto con eso era suficiente con tocar ese borde quedaban sano como aquella morroísta después de tener 12 años padeciendo de una enfermedad sólo tocó aquel borde de su manto con fe y en esta noche el señor se paseará en este lugar y somos muchos lo que quizá podemos tocar el borde de su manto cuando lo creen así cuando creen que pueden tocar ese borde y sanar sanar físicamente sanar interiormente liberar a su familia cuántas cosas podemos lograr con tan sólo tocar el borde del manto de jesús ven vamos a escuchar esta canción que nos habla precisamente de eso Pasa con que mis manos puedan tocar tu manto Para que yo reciba tu sanación Pasa con que mis labios puedan nombrar tu nombre Y vendrá desde arriba tu bendición Puedo despertar de noche desesperado Y si toco a tu puerta, sé que tú me abrirás Y es por eso que confío en ti Y es por eso que mi amor te di Siempre que siento mis manos, nunca regresan vacías Es que tu amor es dar ese daño Que aumenta cada día Y es por eso que no miro atrás Desde que te encontré no busco más Ya no hay nada en ese mundo Que se compare a tu gracia Yo soy feliz cada segundo Porque tú eres mi esperanza Puedo despertar de noche desesperado Y si toco a tu puerta, sé que tú me abrirás Y es por eso que confío en ti Y es por eso que mi amor te di Siempre que siento mis manos Siempre que siento mis manos, nunca regresan vacías Y es que tu amor es dar ese daño Que aumenta cada día Y es por eso que no miro atrás Desde que te encontré no busco más Ya no hay nada en ese mundo Que se compare a tu gracia Yo soy feliz cada segundo Porque eres mi esperanza Y es por eso que confío en ti Y es por eso que mi amor te di Ya no hay nada en ese mundo Que se compare a tu gracia Yo soy feliz cada segundo Porque tú eres mi esperanza Porque tú eres mi esperanza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!